Más que no, la llama nunca se extinguió Se inicia en la pobla, esto ya parece vocación Nada es un juego De niño partimos serio, ahora escupimos fuego No nos detendremos, en vez de restar sumemos Convicción en cada letra que rapiemos Saltan las barreras primero Libre por mí, por todos mis compañeros Si estoy libre le llego Si quiero libertad yo digo apruebo Mentir en estos textos es faltarme el respeto Entiende el hip hop y mi gente somos el amuleto De este cuerpo solo el esqueleto De este crudo invierno solo invierto mi tiempo Nada es eterno Nunca me olvido de donde vengo Siempre represento cuando suena bien Desde el centro de la sexta zona Reguina de cora Pierdo la cabeza más rapera que la cresta Con destreza movemos las piezas Desde el centro de la sexta zona Reguina de cora Pierdo la cabeza más rapera que la cresta Con destreza movemos las piezas Pierdo puro campo envuelto en el barrio haciendo respetar Si firmo un pacto con rap no hay pensado en dejarlo Ninguno de los cabros de mi bando despierto y dispuesto pa' pecar mi pacto Energía pura aunque no seamos cuarzos Y todo aquel que no te suma es mejor desfiarlo pa' soltar No conozco rapio al verso Ni aunque sepa el porciento que ganó el evento Quiero estar solo a que después me traicione le pesa más el oro Se lo regalo todo me llena más el alma estar con mi pana y saca un buen culo Sé que ninguno decía mi trono El que no da la mano se la corta solo Y yo ahora solo soy afono pa' los niños que quieren grabar el mono El respeto lo es todo No saben quién soy por conocer mi apodo Desde el centro de la sexta zona Reguina de cora Pierdo la cabeza más rapera que la cresta Con destreza movemos las piezas Desde el centro de la sexta zona Reguina de cora Pierdo la cabeza más rapera que la cresta Con destreza movemos las piezas Caminando hacia las calles de Rengo Aquí yo me presento a dos que me serví Aquí el ritmo yo mantengo y del campo yo provengo Y vengo haciendo esto hace rato Porque estoy en movimiento Esto lo vengo haciendo porque a mí me gustan En el mercado las tocadas vacilando en el Tepsá O en la casa amarilla o quemando en los troncos Las tocadas más jugosas son del pelado Polo Polo con mis ritmos son del pombo Mirando a los locos como bailan el breakdown En el robot Coyifón Pegando su freestyle y esto es de verdad Yo ya veo tu risita te hice recordar Porque Rengo está vigente y directo para el regional A lo que me sentía se mantiene real Elegí la música para ser mi mejor versión Como persona Con este ritmo libera mi ser Desde que tengo noción Escribí por placer Porque me emociona Ejercito mis neuronas Me hago más fuerte Entregando mi poder Energía sagrada Creada desde la cordillera Entre las montañas Bajando a la escena de la secta Región Con mis compas al compas del flow Escuchando música volvía siempre a Rengo En cada escena ve y hermanos compartiendo Que tiempos aquellos Cuando en la tocada había vista y premio Así era de donde vengo El rap fue en mi puerto Hoy se ve que cargo mi energía Justo cuando iba cayendo Y hoy aquí me encuentro Yo Escupiendo rimas Que lo que hace bato represento Y si miro las pautas Viví la vida a mi manera Y con perseverancia Yo Voy fluyendo en el camino Hacia adelante Sin ponerle pausa Y como siempre Y como siempre Con agua B youth ¡Mátla! R N O No hay. Ya es each. Puede. Ga. Ah Fuede. specialized To T Chica como una ardilla, pero está llena de grupos y pandillas Volaciones y pilla, preganta lo que brilla Siempre es así, así es nuestra vida Muchas miradas feas y muchos locos falsos Se mandan en pura falsa, entero saco cacha Pero también hay locos peligrosos Ya que en las finales siempre hay trafiosos Henry, eh, in the kick, oh, look who is back The choke while it runs for my soul, my filio I'm ready for war Desde el puro tinto, nobody stop us now La chico para la escuela son años, mi bro Represento la secta We roll my heart, we don't come, put in to pop now You drop my brother, uno viene en otro band We still say hola La noche y la ciudad se presan en mi voz We never go, motherfuckers, I do my own De la secta soy y vengo rapiando Este es mi hip hop con sabor rengu Los surros de este puerto, mi historia originó Sumale el talento que me bendijo el divino De bambino que profeso el rap y los lagos Nacido y criado, rencubrabo entre los bravos Invencible dando cara, no ando entre las piernas el rabo Entregado a la cultura del hip hop, somos esclavos La 4 de septiembre, cuántas veces te trabo En las torres apagando la sed donde el pavo Los que son de rengo ya saben lo que Canto bienvenido a mi ciudad, que esta cura es pago Mucho de este tiempo el rengo ha cambiado Varios que cantaban ahora están retirados Los primeros tag, los pudiste ver Pegado en las murallas de rengo, me sedé Era más difícil hacer esta movía Más carrete en calle, menos policía No habían extensores, ni latas para rayar La fatca que usaba era artesanal Haciendo la moneda para los videos Y tómame un vino con el pato peo En los troncos hermanos empezaba Y en el molino la remataba R-E-L-G-O No hay comión, no ciudad hip hop Donde yo nací, donde yo crecí Donde en MC, aquí me convertí R-E-L-G-O No hay comión, no ciudad hip hop Donde yo nací, donde yo crecí Donde en MC, aquí me convertí R-E-L-G-O No hay comión, no ciudad hip hop Donde yo nací, donde yo crecí Donde en MC, aquí me convertí R-E-L-G-O No hay comión, no ciudad hip hop Donde yo nací, donde yo crecí, donde emilcí, aquí me convertí